Bueno, pues, creo que ya se lo voy a decir. Dice, Marcelino, un campesino allá por Loma tenía un buey viejo y lo quería engordar como un cochino. Una tarde Marcelino llegó para el buey cambiar y se sorprendió al mirar que el pobre no había probado en todo el día un bocado y lloraba sin parar. ¿Qué pasó? Le preguntó el dueño insistentemente y el buey alzando de la frente dijo, esto ya se acabó. Hasta ayer de tarde yo te di cuanto yo tenía mi voluntad, mi energía y mi esfuerzo despiadado, y mi esfuerzo con agrado. Y ese abuso despiadado tuvo que acabar un día. ¿Qué abuso? Le dijo el hombre. Soy tu dueño, te enseñé a trabajar, te crié, te defendí, te di un nombre. Hoy no falta quien se asombre de lo bien que te he tratado. Y dijo el buey indignado, ¡acábate de callar! Te voy a demostrar el buen trato que me has dado. Cuando apenas yo tenía tres días, tú y yo ordeñabas a mi madre y te tomabas una leche que era mía. Crecí, me colgaste un día una horqueta de guayabo, y recuerdo el perro bravo que me echaste en el corral que aquel maldito animal por poco y me arranca el rabo. Después me agaste una soda que era más fuerte que yo, que un día se me enredó y por poquito y me ahoga. Ah, y cuando por fin la droga del amor llegó hasta mí, esa única vez le di mis caricias a una vaca, porque desclavé la estaca, brinqué la cerca y me fue. Y eso te cayó muy mal, claro. Tú tenías mujer, yo no la podía tener por ser un pobre animal. En un poste del corral me machacaste la hombría, que hasta el amor que sentía por las vacas lo perdí. Si eso te lo hacen a ti, te cuelgas el mismo día. Después vino el carretón, la carreta y el arado, y cuando estaba cansado el insolente guijón, y hoy que tengo tu atención, tus hierbas ya no las quiero. Puedes quedarte grosero, esas hierbas para ti, que yo muero flaco aquí, no gordo en el matadero. Y se impuso la razón, no pudo seguir hablando. Y Marcelino llorándolo, soltó en un corralón, donde hay una selección de novillas, y se fue. Y ahí está triste y sin fe el güey de las maravillas, que contempla las novillas y dice, ¿ya para qué?